Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se acierta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora se sigue como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas ¿Por qué me siento hoy tan diferente? 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 Ahora, te encienda como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Cambia el corazón de quinceanera Quinceanera Aquí